Música Música Señoras y señores, directamente en el cemento del Grupo Chum, en Pedregal, aniversario número 63, a través de la típica transmisión que la lleva a esta hora, presenta Música 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches, Pedro Evaldo. ¡Vamos a cantar a todos juntos! ¡Pira él! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Te he cansado, no sé de aquellos momentos que a tu lado fui feliz Tu recuerdo luego rato, donde así te conocí Mira, 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 mira Te lo hable más de mí, te lo hable hasta aquí Y tú no existes en mí, ahora con tu enamorada Ahora le toca a sufrir, el tiempo no borrar Lo que tú sientes por mí Me dejé que a sufrir, el tiempo no brillaron De un amor para mirar, para encontrar De un amor rico a quitar la valencia De un amor, de un amor, de un amor De un amor, de un amor, de un amor De un amor, de un amor De un amor, de un amor, de un amor, de un amor De un amor, de un amor, de un amor, de un amor ¡Gracias! 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 ¡Aquí está abajo! ah 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 y y y y y y y Y ya está. ¡Vamos! ¡Vamos!